Nargiste, me amaste Recuerda ese amor, a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor, a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor, a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Me elegiste, me amaste Me elegiste, me amaste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Señor ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Padre, 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 gracias Por tanto amor ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste, me amaste Cuanto más lo necesitaba Necesitaba Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco